¿Qué es Luciana Fuso? ¿Qué es Luciana Fuso? Para comenzar. No, es una ilustre desconocida. Ay, mamita, agárrate en Lucianita, porque aquí mi tía Monique dice que no te conoce ni en pelea de perros. Y encima, te mandó unas pequeñas recomendaciones. Eres un ignorante. Si tú dices eso del Perú, tú no eres una peruana. Para eso le dan tribuna en el extranjero para que nos vaya a difamar, para que nos pisoteen. Por favor, ándate, agarra tu coquito, agarra tu coquito. Si quieres, te doy unas clases. Acaché todo, te doy unas clases. Eso es lo que deben aprender. Estas taradas que se van a... Por Dios, que no tienen idea. Yo voy fuera del país y pediría un hospital para los niños del cáncer. ¿Cómo voy a ir a decir, el Perú, la ciudad, no sabe de dónde vive? ¡Qué horror, Dios mío! El Perú es una ciudad maravillosa. Espero que la Jessica Newton esté sentadita comiendo su canchita mientras mira Préndete, porque aquí mi tía Monique también le mandó su chiquita. Señora Newton, usted hágales un mínimo examen antes de aceptar a su gente. ¿Cómo ha caído? Yo la admiraba y la respetaba, pero ¿qué pasó, señora? Así que, señora Newton, no espera su tiempo. Llámela Magal. Y si ustedes pensaron que eso era todo, pues no, porque la tía traía la lengua desenvainada. Y aprovechamos en preguntarle qué opina del pronto estreno de la película de su comadre, Susy Díaz. ¡Mirazco! 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 ¿Cómo? Eso es en broma. Susy lo sabe. Nosotros somos dos monstruos del Perú. Y nosotras siempre nos vamos a querer. Se meta quien se meta, porque lo que hemos vivido no lo sabe nadie. Solo en mi libro lo podrán saber. ¿Pero vas a ir al estreno? Me imagino, ¿ya te invitaron? ¿Ya te llegó? Porque voy a ir, no necesito invitación. Yo, esa mujer, ha sido moldeada con mis manos. Y todas las cosas buenas que puedas tener, la primera que yo le enseñé es hacer obra social. Si tú llegas al Congreso y le escribía lo que tenía que decir, frase cortita, ¿no? Porque no se aprendía todo. Antes de irnos, señores, ajuste sus oídos, porque mi tía Monit se despide cantando su nueva canción. Qué guapa es la gente luminosa, la que ríe porque sí, la que canta toda hora, esa que te respira lento, esa que te regala el tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti.